Mi nombre es Mayra Martínez y mi sufrimiento comenzó a los 16 años, cuando me involucré con una persona y empezó a golpearme y agredirme sexualmente también. Yo quedé embarazada a mis 17 años de los abusos de él. Fue ahí donde yo intenté suicidarme porque no veía otra salida. Yo veía que a mi hija le estaba arruinando la vida, yo siendo joven, ya teniendo depresión, ya sintiendo ganas de no querer seguir, de no querer vivir porque la situación no me daba bien. Ahí intenté agarrar un cable, lo enredé en mi cuello y me asfixié, pero no logré hacerlo porque justo mi mamá entró y sacó el cable. Así conocí lo que era la mala junta también, la noche, empecé a involucrarme con los vicios, me torné bisexual, conocí lo que era la marihuana, lo que era el cigarrillo, pastillas, ya que también a mí me habían dado como un trastorno de agresividad. Yo me torné agresiva, empecé a golpear a mis hermanas, empecé a pelear con mis padres, era muy agresiva. Yo a veces descargaba a mí, era a veces con mi hija gritándole y mi hija era chiquita. Y bueno, yo así empecé a tener novias también porque yo veía que los chicos no me llenaban, porque empecé a sentir un vacío grande y yo decía, bueno, tengo que llenarlo con algo. Empecé a salir más, empecé a tomar más, empecé a tomar, consumir más. Y llegaba a veces días que no consumía y eso me tornaba más agresiva todavía de lo que yo era. Bueno, yo ahí recibí una invitación, cuál era de mi prima para ir a la Iglesia Universal y yo dije, bueno, voy a ir a otra, no me queda, digo, será una salida más. Fui, empecé a concurrir, pero no era el que estaba bien firme, yo entraba, salía y era otra persona, seguía tomando, seguía en la gira, seguía de boliches. A veces salían los boliches y peleaba ahí, llegaba a mi casa a veces todo golpeado con las zapatillas en las manos, los zapatos, lo que sea, porque yo a veces me agregaba las piñas, no tenía control. Yo a veces veía que había gente más alta que yo y yo iba y le pegaba igual. Después empecé a ver que ir a la Iglesia me estaba haciendo bien, me empecé a tornar firme. Conozco una persona y decidí apartarme. En ese tramo que me aparté, yo estuve mucho tiempo con él involucrada y quedé embarazada. De él, todo y las cosas empezaron a cambiar ahí. Él me empezó a engañar, a mentir, a golpear. Yo me torné igual y yo ya siendo agresiva, lo empecé a golpear a él. Empezó las mentiras, los engaños, las frustraciones. La vida económica de estar bien empezó a ser para abajo, porque no teníamos a veces ni para los pañales. Empecé a estar mal, sentimentalmente, emocionalmente, porque me empecé a frustrar, empecé a cortarme. Me cortaba las piernas, los brazos, todo, porque la autoestima la tenía abajo. Después yo decía, ya dos intentos de tener una persona al lado y no era feliz. En ese tramo me enteró que estuve embarazada de tres meses y, bueno, yo no tenía ni siquiera para darle comer a dos hijos y yo decía, ¿cómo voy a hacer con tres? Empecé a buscar otra forma, pedir prestado para darle de comer a mis hijos. Yo a veces no comía para darle a ellos. También llegué a venderme para tener un sustento económico para ellos. Y así pasó el tiempo. Llegó un tramo que yo, bueno, tengo a mi hijo por urgencia. Mi hijo nació de siete meses y vivió cuatro meses nomás y falleció en el hospital. Yo nunca lo pude sacar del hospital. O sea, eso fue la ruptura mía, o sea, fue el fondo del pozo para mí. Ahí en ese tramo yo no veía salida ya. Ya no veía ganas de vivir, ya no tenía nada para seguir. Yo miraba a mis hijos y decía, no puedo seguir más, así no puedo. Y llegó una noche donde yo estaba sentada a las tres de la mañana en mi casa y mido el tirante de mi casa y lo medí a ver si él me podría sostener. Agarro un cable, ese cable lo enredo en el tirante y me cuelo. Yo cerré los ojos y al cerrar los ojos recuerdo una palabra de una de las vigilias donde yo había asistido. Y esa palabra decía que yo podía tener una chance más, donde Dios me podía dar una chance más. Entonces yo ahí, yo abrí los ojos y miré para donde estaba la cama que estaba mi hijo durmiendo y yo dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y empecé a patalear de vuelta hasta lograr soltar la soga y pisar donde yo había pisado para subirme, que era el respaldo de mi cama. Ahí ese día yo pedí una chance más, yo quería una chance más. Entonces llegaron dos obreras ese día a la tarde, dos obreras a invitarme y yo dije que sí. Yo acepté, llegué un día domingo. Bueno, ahí fui tornándome firme, empecé a liberarme, todo lo que eran los problemas espirituales que tenía y todas esas cosas. Y yo un día entendí que tenía que, que tornarme hija de Dios para ser feliz, ¿no? Llegó una oportunidad de una hoguera santa, me acuerdo que tenía, lo único que tenía, porque no tenía, no tenía ni siquiera trabajo, lo único que tenía era un ventilador que estaba nuevo. Y yo lo vendí y fue mi todo ahí. Y yo ahí fui a la hoguera con todo eso y yo dije, yo quiero, primero, primero pedí por mi liberación de lo que era la depresión, ¿no? Porque yo primero quería ser limpia de eso. Así como subí abajo, ya ese día fui, ya no sentía más el vacío que tenía, ya era otra cosa. Yo quería más, mucho más. Entonces sí fue llegando a otras hogueras y esa fue la que yo decidí entregar todo por completo para tornarme hija de Dios. Y ahí sí, recibí el Espíritu Santo y para mí cambió totalmente mi vida, totalmente. Yo entregué mi aguinaldo, mi sueldo, porque ahí ya habían conseguido un trabajo fijo. Apenas cobré el sueldo, yo dije, no, esto tiene que ir ahí. Fue el aguinaldo, mi sueldo, todo lo que era de fin de año, ahí. Todas las ayudas de mis hijos fue también. Yo entregué un monto económico de 27.000 porque era todo, mi todo era. Era lo que yo tenía en ese momento porque era mi sustento económico, ¿no? Aparte de eso, yo entregué mi vida, mi vida por completo porque yo decía, si yo me entregué para el mundo, ¿por qué no entregarme para Dios? Entregué mi cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Para Dios, entregué todo, todo lo que yo era, todo lo que yo sufrí, todo, todo mi pasado y me presenté también ahí en el altar. Apenas bajé del altar, yo ya tenía esa certeza de que yo era hija de Dios. Yo me torné hija de Dios y hoy mi vida totalmente está cambiada, ¿no? Tengo una vida económica estable, ya no tengo que venderme, ya soy feliz, no necesito vicios para llenar el vacío porque no tengo vacío. La depresión totalmente desapareció. Para el mundo es imposible curarse de la depresión, pero yo ya estoy libre de la depresión de cinco años, ya. Mi familia está toda unida porque mi familia, yo la había desunido por lo que era agresiva. Estaba unida mi familia, tengo mis hijos bien. Yo pasé a ser una chica paciente, alegre, porque yo lloraba todas las noches. No había noche que yo no llorara sin dormir, antes de dormir. Me levantaba ya desanimada. Yo ahora me levanto con paz, alegría, con ganas de seguir, con ganas de avanzar. Puse mi negocio, lo quiero hacer crecer y realmente cambió todo, todo, todo lo que era mi interior, todo, los baja autoestima no está más. Lo que era el dolor de los abusos, de la pérdida de mi hijo ya no está más. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, tuve la certeza que era hija de Dios porque lo conocí. Y el Espíritu Santo para mí representa todo, todo, todo lo que yo tengo. Para mí es vida, mi vida completa. O sea, es todo. Yo sin Él no soy nada. Para mí la hoguera santa representa un cambio de vida, ¿no? Porque ahí es donde Dios cambió mi vida, donde Dios hizo algo nuevo en mí. Algo que yo tanto buscaba lo encontré ahí en la hoguera santa. Y yo todos los años me preparo ya con la mejor. Porque, o sea, veo, busco la dirección de Dios de donde, que Él quiere que yo le entregue y yo lo hago. Sin pensarlo dos veces, porque, o sea, si Él me dijo, dame eso, yo, toma, acá lo tenés. Yo se lo entrego, aparte de eso, entrego toda mi vida por completo otra vez porque todos los días se renuevan contigo. Si vos no te renovás, vas apagando el fuego vos. Entonces tenés que renovarte. Entonces la hoguera santa para mí es renovación, vida y Dios, ¿no? Gracias.